Aprovechando que los magníficos tomates de pera cacereños están en plena temporada hoy os traigo un gazpacho veraniego y de lo más refrescante Hola y bienvenidos a Beatriz Cocina de Verano Recordad que os dejo por escrito lo necesario en la cajita de descripción y que podéis suscribiros al canal y activar la campanita para recibir todas mis recetas Va a llevar un kilo 200 gramos de tomates de pera que tengo ya lavados junto con un pimiento rojo, un pimiento verde un pepino y dos dientes de ajo Además, 100 mililitros de un buen aceite de oliva virgen extra 15 mililitros de vinagre de vino tinto y sal Lo primero que voy a hacer es pelar los tomates retirarles la piel Son tomates como podéis apreciar con un color rojo intenso, vivo que saben y huelen a tomates de verdad Voy a usar la mitad del pepino el pimiento de guarnición Así que este lo pelo En esta ocasión no voy a usar pan En el canal ya tenéis la receta original donde lo incluyo El pimiento bien limpio De las semillas Os recuerdo que ya está lavado El verde exactamente igual Los ajos los voy pelando con una puntilla Que para quitar el olor Simplemente hay que pasar las manos y los utensilios Primero por un buen chorro de agua Y luego ya lavarlos como de costumbre Todo preparado de momento Las peladuras a la basura y la bolsa para reciclar Todo esto tiene que quedar muy bien triturado Se puede hacer con vaso americano Con batidora Como ya tengo hecho en otros vídeos Hoy voy a hacerlo en la mambo Que entre otras cosas es un buen pinche de cocina Así que todo troceado Y preparado para ponerlo en la jarra Esta es la de acero inoxidable También incluye la jarra cerámica Lo primero que voy a hacer es triturar la verdura tal cual Tapadera bien cerrada Y programo Velocidad 5 Y tiempo Un minuto En cuanto acaba Abro Pongo la sal El aceite Y el vinagre Coloco la tapa Y ahora le voy a dar Velocidad 10 5 5 minutos Después de ese tiempo El gazpacho queda Con una textura Buenísima Como podéis observar Y ya es al gusto Podéis añadir agua O dejarlo tal cual Yo voy a dejarlo así Lo ideal es dejarlo enfriar Y servirlo con una guarnición Al gusto Yo le voy a poner Unas puntas de jamón Y unos cuadraditos De pepino Adornado con unas gotitas De aceite Y unas bolas de pan Este gazpacho Lleno de color Y de sabor Tan veraniego Y tan refrescante Si os ha gustado No olvidéis un like Podéis suscribiros al canal Y activar la campanita Para seguir toda mi cocina Y dejar cualquier duda O comentario Muchísimas gracias Por estar aquí Y hasta la próxima receta